Camila Sodi es una de las actrices mexicanas más talentosas y famosas de los últimos años, pues gracias a su belleza, carisma y sensualidad, logró consolidarse como una de las favoritas no sólo del público, sino de los productores, en especial de cine. En esta ocasión, Camila Sodi compartió una exuberante fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que luce sumamente sensual, pues además de que aparece con un diminuto bikini, podemos observar a una Camila mucho más joven. La actriz compartió que esa fue una de sus primeras sesiones de fotografía y que más tarde entabló una bonita amistad con quien capturó dicha imagen. Aquí te dejamos la imagen que compartió Camila Sodi, evidentemente le llovieron los halagos al mayoreo, pues sus admiradores aseguraron que sigue igual de joven y que parece que los años no pasan por la actriz. Es un hecho que Camila Sodi posee una belleza indiscutible y a pesar de que ya tiene 30 años, luce mucho más joven. Hace un par de meses se le relacionó con el actor Diego Boneta, después de que ambos participaran en la serie biográfica de Luis Miguel, sin embargo, nunca se confirmó nada y ahora parece que ni siquiera son amigos. Con información del Instagram de Camila Sodi, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!